Saludos, aquí estamos desde nuestra casita, adorando, pasando un domingo en familia. Estábamos Mike y yo aquí hablando de una porción bíblica que siempre nos ministra y en este tiempo de cuarentena pensábamos en Pablo y Silas, quienes se encontraron también a lo mejor en una cuarentena, bueno no tanto una cuarentena, se encontraron encarcelados, muy incómodos, tal vez como muchos de nosotros nos sentimos en este momento, pero hay algo que me sorprende de la actitud de Pablo y Silas y es que ante la dificultad, ante las circunstancias en las cuales ellos se encontraron, lo que salió de sus labios fue un sentido de agradecimiento y alabanza a Dios. Y dice la palabra de Dios en esa porción de Hechos capítulo 16, que como eso de la medianoche empezaron a adorar, a cantar himnos dice la palabra de Dios y que de repente se estremecieron los cimientos de la cárcel y que los que estaban encarcelados fueron liberados. Que en esta temporada de cuarentena, que está en esta temporada en que te encuentras en tu casa, sea tu alabanza la que traiga libertad al ambiente de tu casa y no solamente al ambiente, hay vecinos que están escuchando y a lo mejor dirán, ¿y por qué cantan eso? ¿por qué adoran eso? Que entiendan y que sepan que lo adoramos y lo alabamos, porque estamos agradecidos por su amor, por su gracia, por su perdón, porque su misericordia nos alcanzó. Y bueno, hay una alabanza que entiendo que es muy apropiada para poder cantar en este momento y Mike la tocaba y empecé a adorar con él y bueno, queremos también adorar juntamente a ustedes. Esto dice así. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando él levanta sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, si estás llorando alaba, en la prueba alaba, si estás sufriendo alaba, no importa alaba, no importa alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Mata a sus ángeles contigo contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Amén. 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 Cuando él queda en silencio, es porque está trabajando. Alguien dice, amén. 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 Alaba, si estás llorando alaba, en la prueba alaba, si estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confía, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios 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 Alaba a Dios